¿Qué tal gente? Ya estamos una vez más aquí en el partido de Perú contra Ecuador. En esta ocasión seleccionamos al equipo de Ecuador, ya que tenemos ahí unos suscriptores que nos siguen desde... ¡Ah no! También tenemos suscriptores desde Perú, claro que sí. Bueno, bueno, escogimos a Ecuador. Partido para el día martes 6 de septiembre a las 21.15 horas, horario de México. Pendientes para el partido, gente. Pendientes para el partido. Estamos en las eliminatorias. ¡Uy! Bien. Estamos en las eliminatorias para Rusia. Rumbo a Rusia 2018. Valencia se la quiere aventar desde aquí. ¡Vay! Mi balón. ¿Quién me lo robó? ¿Quién me robó mi balón? Sí. Desde aquí me aventó un gol otra vez. ¡Ay! Cerca, minuto 7. Ahí está, eh. Minuto 7. Partido para las 21.15 horas. Prepárense. Estamos en las eliminatorias. Saludo para la gente de Ecuador. Saludo para la gente también del Perú que nos ven allá en... ...en Limán. ...todas aquellas partes. Saludos. ¡Saludos! ¡Push! Minuto 2. Se nos andan metiendo el primer gol. Esperamos un... Esperamos ver un buen partido, eh. Este partido será después de la... No, no, no. Es casi... Cuando esté jugando nuestro... Nuestra selección mexicana. Gracias a todos por seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Oh! Síganos en Facebook y en Twitter como Xlowgamer. Vamos. Vamos a meter el gol aquí. ¡Salud! ¿Quién es tornado por ahí? Bueno, por ahí no, ah. Digo, por allá en la... Es con los vecinos. ¡Bien! No sé, Ecuador se... Digo, Perú. No son dejados, eh. No son dejados. Viene Valencia. ¡No! ¿Por qué la dejaste pasar tanto, compadrito? Minuto 25. ¡La va a pasar, la va a pasar! ¡Ay! Me engañó. Me engañó este compadrito. ¡Pura presencia. ¡Pura presencia! Con la pura presencia fue más que suficiente. Estamos en el minuto ya... Están entrando al minuto 30. Valencia, Valencia para Valencia. Más bien era Valencia, compadre. Bien, 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 bien. Tranquilo, tranquilo. Bien, tranquilo. Tranquilo. Métete, métete. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eh! ¡Disparo, eh! ¡Uy! Estuvo cerca. Estuvo cerca ese disparo. Venga, venga, la repetición. ¿Por qué no pusieron mi repetición? ¿Cómo son? ¿Cómo son malos? Bien, 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 bien. Vamos, grueso. ¡Grueso! Se cayó por grueso. ¡Ah! Bien, eh. Aquí, tranquilita, Valencia. Este Valencia. Creo que nada más estamos dos arriba. Bien, 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 tranquilo. Minuto 44. Está por terminarse. Los primeros 45 minutos y ninguno se ha hecho daño todavía, ¿eh? Pero ahí va Slow. Ahí va Mena. Mena. Mena, prepara para dársela. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cómo se metió, eh? ¿Cómo se metió ahí? Te encargo que la falles. ¡Uf! ¡Ay, no puede ser! Puros postes, puros postes. Ahí está, nos vamos a descanso. Les recuerdo juego para el día martes 6 de septiembre. A las 21 a 15 horas. Hora del centro de México. Atentos a todos. Esperemos unos partidos buenos para el día martes. Creo que viene Venezuela, Argentina, México, Honduras. Estados Unidos, Trinidad y Tobago. Bueno, eso ya. Creo que ya jugaron. Sí. Bien. Si la chica se le alcanza y le alcanza. ¡Ay, no puede ser! Minuto 50, no puede ser. También está Chile. Bolivia. ¿Bolivia? Sí, Bolivia a las 19.30 horas. O sea que se va a poner bueno el martesito. Martes futbolero. Martes chelero. Bien. Minuto 54. No dejan entrar estos peruanos, eh. Bien. Vámonos. Grueso la garra. La garra grueso. Oh, canijo, suena raro. Pero bueno. Se la lleva grueso. Mejor toquemos. La misma. Ahí está. ¡Ay, mena! Qué bueno que no metió grueso porque si no íbamos a decir otra cosa. Ahí está. Minuto 58. Menan con el número 10. Hace la primera anotación para el equipo de Ecuador. Vamos a ver la repetición. ¡Tuc! Bonita, ¿eh? Bonita ahí con la rosa en el pie derecho. ¡Ándele! Qué bonito entró. Vámonos. Minuto 59. Primer gol para el equipo de Ecuador. Mena. Con el número 10. Pero es de tiempo, tiempo. Sí, lo sabía. Lo sabía claramente. Ahí está. Necesitamos más gente arriba. Más gente arriba. Pobre. Necesitamos al grueso arriba. Necesitamos al grueso arriba. Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación. En el próximo silbato va a levantar el cartel y se viene un cambio, Mario. Bien. ¿Se prepara más para tal día? ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Minuto 65, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bien. Sácale, sácale. Bien. 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 jajaja ay qué bárbaro qué buen goles que vengo el 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 gol ahí está el minuto 72 hace el segundo gol para el equipo de ecuador ice porque le picaste un montero somos estamos en las eliminatorias para rusia 2018 quienes se quedarán afuera quienes entrarán venga ya se fue más que la va que la venga mi compadrito minutos 76 76 bien mena 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 hace el gane hace el gane mena y como se me fue como se me fue bien 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 1 2 3 4 5 6 7 y como tirarte así es no ya había llegado a la a la portería y la red gaste minuto 85 está por terminarse este partido juego para el día 6 de septiembre las 21 15 a las 9 15 está este partido no se lo pierda toda la gente de perú la gente de ecuador seguidores también bien 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 no pasa nada no pasa nada limpito bien vámonos hay coña me aventó tal ayer se acabó no dio nada de agregado bueno gente espero les haya gustado si fue así denle like suscríbanse comenten compartan con todos sus amigos también suscríbanse agreguenos ahí en las redes sociales lo gamer síganos en facebook y en twitter nos vemos en el siguiente partido se despide su amigo slow hasta la próxima chao